Ay, al fin. Salimos de cuidados intensivos, aunque sería mucho mejor si saliéramos del hospital. Mamá, creo que está muy alto. Te duele tu herida, mi amor. No te muevas. Yo las acomodo. ¿Así están mejor? Ah, mejor. ¿Dónde está Gumbus? ¿Estás sola? No te preocupes. Bajar está con ella. Tu esposa se encuentra muy bien, gracias a Dios. Ustedes dos se van a mejorar, ya lo verás. En que Dios castille a aquellos que causaron esto. No digas eso, mamá. Nunca es bueno desear el mal a ninguna persona. A mí no me importa eso. No te preocupes. No te preocupes. Yo lo voy a ver. Te preocupes.